Sábados picantes En este negocio hay que estar siempre prevenidos para la huida Yo aquí voy a ser la reina Bueno, tú la reina y yo la princesa Nuestro mundo Nuestro Saturno Y nosotras sus anillos Ay, mamacita linda, si pareces de cuero ámbaro Pero soy de Culiacán, Ramirito 20 mil Hermano Rabito, pero tú no puedes hacerme eso a mí ¡Arriba los novios! Alberto Rojas, el caballo en Las Golfas del Talón En Sábados picantes Sábado 27 de abril A las 10 pm Por Cine Latino